La Jaiba Brava juega en la Ceiba. Aficionado del Victoria, este sábado tu equipo te necesita. Victoria recibe al Olimpia y con tu apoyo buscará un triunfo. Los precios son 120 lempiras, sombra 200 y silla 400 lempiras. Aficionado ceibeño, asiste al estadio, vístete con los colores del club y respalda a la Jaiba Brava. Victoria vs. Olimpia. Este sábado te invitan la Junta Directiva del Club Deportivo Victoria y Deportes Televisentro. La Casa de la Liga 5 Estrellas.